La fiesta está comenzando. La fiesta se está llenando. Todo el mundo brincando. Culo, 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 hey. La fiesta está comenzando. La fiesta se está llenando. Todo el mundo brincando. Culo, 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 hey. Ella le gusta que le den por atrás. Ella le gusta que le den por atrás. Ella le gusta que le den, que le den, que le den, que le den, que le den por atrás. Ella le gusta que le den por atrás. Ella le gusta que le den, que le den, que le den, que le den, que le den por atrás. Eddie Luis, como Jesucristo estoy de Nueva Stil Pasé por el cementerio y me gustó y ya me fui Ahora me vivo la vida como si fuera un VIP Tu corazón no aguanta si estás lejos de mí Me bebí una vaina que me tiene arrebatado Me fumo una cosa que ya estoy desacaldado La gente está rodando porque ya no aguanta más Igual te lo pasé de un trago y dos patas Me bebí una vaina que me tiene arrebatado Me fumo una cosa que ya estoy desacaldado La gente está rodando porque ya no aguanta más Igual te lo pasé de un trago y dos patas Ella le gusta que le den por atrás Ella le gusta que le den por atrás Ella le gusta que le den por atrás